Y desde la semana pasada se ha tenido una ausencia de los diputados en la Asamblea Legislativa. La periodista Ileana Leiva nos informa sobre cuál es el panorama este lunes tras los primeros resultados de los comicios. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, efectivamente nos encontramos en la Asamblea Legislativa donde pareciera que los diputados no han reanudado labores y es que de los 84 legisladores, únicamente hemos podido constatar la presencia de tres de ellos durante la mañana. Incluso solamente dos pudieron dar acceso a declaraciones a los medios de comunicación quienes han lamentado que sus colegas no se hayan hecho presentes a pesar que incluso se tenía pautada la Comisión de Relaciones Exteriores a las 10 de la mañana. Pero ni siquiera el presidente de la comisión, es decir, Numan Salgado, se hizo presente. Únicamente fue el diputado independiente Leonardo Bonilla. Ya escuchemos las reacciones. Adquirí un compromiso con la población salvadoreña desde el inicio. He sido congruente con lo que dije. Estoy tranquilo. Termino mi legislatura el 30 de abril. Estaré aquí hasta el 30 de abril. Seguiré presionando por otros temas como el tema de la Comisión de Pensiones. A mí no me quita el sueño. Y es por ese tipo de actitudes de los políticos tradicionales que la gente desconfió de los partidos políticos. Y yo no entiendo por qué si yo puedo venir, con algo de sueño, pero por qué no han venido los demás. Esta es la típica dinámica. Y hay algo que a mí me preocupa. Y es, todos sabemos que de los resultados electorales va a cambiar la correlación legislativa. Y todos sabemos que muchos diputados a lo mejor ya no van a regresar. Yo no sé quiénes. Eso puede obstaculizar todavía más el trabajo de la legislatura. Los parlamentarios también han reaccionado a los resultados preliminares de las elecciones legislativas y municipales. Incluso hablan de las consecuencias que esto podría generar para el país. Escuchemos las reacciones. Una asamblea legislativa genuflexa. También haya una sala de lo constitucional que dependiendo de la nueva correlación que pueda conformarse, pueda ser también, servir a los intereses del gobierno. Creo que se vienen días oscuros. Se perdió el balance de poderes. Tendremos una oposición totalmente irrelevante. No habrá consulta, no habrá debate en esta asamblea legislativa. Lo que hizo ayer la población en el momento de la decisión fue apartarle ese obstáculo. Pero también ahora el gobierno tiene una enorme responsabilidad. En democracia, entre más poder tengo, mayor es mi responsabilidad. Yo creo que ahora el presidente de la república tiene la oportunidad de llevar adelante todos los proyectos que se le habían detenido. Pero también tiene la responsabilidad de hacerlo. Los diputados que sí cumplieron con su deber de asistir a la asamblea legislativa esperan que sus colegas se sumen el día de mañana, ya que aseguran que aún hay muchos temas pendientes por discutir. Este es parte del reporte que tengo para ustedes. Regreso a La Señal. Feliz tarde.